Quiero saber sobre la vida después de la muerte. ¿Hay algún panorama que usted le pueda dar para que esté tranquilo, don Wilmer? Bueno, no sé si él está preguntando si existe o simplemente quiere saber qué pasa, pero en la doctrina cristiana, primeramente, Jesucristo fue muy claro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego le preguntó a los discípulos, ¿lo crees? Que el que cree en él va a tener vida eterna. Bueno, el apóstol Pablo, si la pregunta es referente a que si hay vida después de la muerte, dice estar ausente del cuerpo, es estar presente con el Señor. Pero le está hablando a la iglesia. Entonces, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, sí, la palabra de Dios es muy clara de que hay vida después de la muerte. El alma sale del cuerpo, el cuerpo va a reposar hasta que llegue el momento en que todos vamos a ser levantados físicamente. Y algunos, los que no están en Cristo, pues van a ir a juicio. Y luego, perdición eterna, los que están en Cristo van a ir a vida eterna con el Señor en su presencia. Entonces, ¿qué quieres saber? Que cuando mueres, si estás en Cristo, vas a estar con el Señor y en el día de la resurrección vas a vivir en un cuerpo glorificado, eternamente, en completa felicidad, con todos los santos, las personas de fe en Jesús. Y si mueres sin el Señor, pues la palabra de Dios enseña que vas a ir a un lugar o a un sitio, a una eternidad de tormento, donde separado de Dios no vas a tener ninguna otra oportunidad de la que se le está dando a todos hoy de arrepentirnos y entrar en una relación con nuestro Dios, que es también nuestro Padre, como también se ha mencionado aquí. Si yo tengo un maleficio, ¿Dios me escucha? Aunque sea una sombra negra que me cubre, wow. ¿Qué le diría a usted, doña Jocelyn? Bueno, primero, siempre Dios escucha. Dios no tiene oídos sordos en principio genérico, ¿verdad? Pero definir que si usted tiene una sombra oscura de un maleficio es un poco complicado porque si usted creyó en Cristo, cree en Él, cree en su obra salvadora, cree en su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, en su resurrección, usted no tiene ninguna sombra de maleficio. Todo eso fue cortado en la cruz del Calvario, Él ya pagó el precio de nuestra salvación y ya nos libertó de toda maldición y todo conjuro y toda hechicería y no hay arma forjada que prospere contra nosotros. Entonces, no se depende de su teología si usted piensa que hay una sombra negra y se lo han vendido así, pero usted tiene que declarar que eso no existe sobre su vida. Usted tiene que confesar el poder del sacrificio de Jesús que es completo para liberarla de toda maldad. Y el Señor la escucha siempre, aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo crea, Él siempre está escuchando. Aún no tenemos nuestra palabra en la boca y Él ya la conoce. Así que lo único que usted tiene que hacer es orar con fe, creer que el Señor la está escuchando, que ese maleficio no opera sobre su vida, que usted es una persona libre y que Dios tiene grandes planes para su vida. Y si es creyente, déjeme agregarle que no solamente Dios la escucha, Dios está en usted. O sea, no debería tener ese temor de una sombra atrás suyo si usted es una creyente. O sea, no solamente Dios la oye, Dios está, usted es templo de Espíritu Santo, pero asegúrese que sea creyente, porque lo que usted está diciendo para mí es incompatible con un creyente. A mí me gusta mucho la analogía que hace Jonás en cuanto a esto. Casi siempre los que quieren poner esto como las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, ¿verdad? Como que si están ahí haciendo un pulso y que a veces va ganando el Dios, que a veces va ganando el diablo. No sé si será más bien, como dicen ustedes, un tema más bien de percepción, pero Jonás siempre usa una analogía. Una mala fe, ¿verdad? De una mala creencia, una creencia incorrecta, ¿verdad? Que nos venden, porque la única sombra que está sobre nosotros es la sombra protectora. La sombra del Altísimo. Así es. Jonás, perdón, ¿qué ibas a decir? No, 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 creo igual. No sé por qué puede creer o quién le dijo que tenía un maleficio. O sea, ¿qué habló con quién habló? Toda la cultura popular se enseña eso. Es un mal de ojo con la iglesia. Aquí se dice mucho, se enseña mucho en la gente. Ella es de Costa Rica, aquí se enseña mucho esos poderes que tiene la hechicería para que le caiga sobre una persona. En muchos lados. Un maleficio, algún tipo de hechizo, de falta de prosperidad, que no puede dormir, que no va a ser feliz. En los caribeños se habla mucho. Espérame, estaré mal, estaré mal si yo nunca le he tenido miedo a eso, no le tengo miedo a eso, en lo absoluto. No, no está mal. Es que es otro contexto. No sé por qué es Super Orlando, está viendo para abajo, pero, este... Sí, sí, Don. Es que estoy pensando... ¿Tiene alguna sombra ahí? ¿Alguna sombra, está viendo? Estoy sintiendo la sombra de Juan Carlos, aquí, este, a Merredo. ¿Algo se le perdió? Bueno. ¿Hay algún problema con no tener temor de esas cosas? Como cristiano. No, 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 no es un problema tener temor reverente, es decir, no es un problema saber que hay aspectos espirituales que pueden estar creando... Temor reverente quiere decir que yo no puedo decir Satanás no tiene poder. Simplemente porque Cristo está en mi vida, es peligroso decir... Eso no es temor reverente. Eso no es temor reverente. Bueno, me refiero... Yo le tengo... Es semántica, entiendo lo que dice, Don Jonás, pero yo no puedo decir... No, eso no es semántica, eso es de disco duro ya. Un momento. Lo que está diciendo no puede ser nada más. ¿Cómo hacer temor reverente a creer que Satanás tiene poder? Nunca. Un momentito. Tiene que tener respeto a la realidad de que estas cosas espirituales son reales y pueden, como el superpastor Alejandro bien lo dijo, lo que yo escuché al pastor Alejandro decir es que ella está creyendo una mentira. Es mentira porque la realidad fue como... Exactamente como él la definió y como tú, superpastor Juan Carlos, aunque siempre estás equivocado, lo dijiste bien. Ella está en Cristo, Dios está en ella, está libre. Eso es una realidad espiritual, pero ella está creyendo una mentira. Ahí no dice eso. Ahora, donde yo quiero ir... Ahí no dice eso. Donde yo quiero ir, donde yo quiero ir, Don Jonás, es que no le puedes... Tienes que tener respeto... Perdón. Tienes que tener respeto a que opresiones demoníacas existen y es posible que Satanás haya creado algunas situaciones en su vida. Por ejemplo, estas cosas de sombras, de sentir presencias negativas y presencias demoníacas, vienen de traumas. Hay depresión, hay mucho estrés y las personas a veces sienten cosas que son psiquiátricamente definidas. Esta señora, yo no creo que tiene demonios, pero yo creo que hay algo que ella tiene que ir a consultar psicológicamente con un profesional que tenga fe, un profesional cristiano. Dice Doña Luz de Colombia, Pastor Orlando, ¿cómo puedo saber si tengo un don? No nos dice si es casada, pasa si tiene al don como marido, ¿verdad? No, ¿cómo puede saber si tiene un don? Sí, me imagino que por el término que está utilizando se está refiriendo a los nueve de Primera Corintios 12. Yo tengo un acercamiento diferente ahí, por eso yo pongo la idea de que hay dones y talentos, porque la idea de que los talentos son las cosas que yo uso a diario para vivir, no son dones, ha secularizado lo que es obviamente equipamiento del Espíritu Santo aún a las personas que no son cristianas para poder vivir, subsistir, ser padres, madres, empleados, empresarios. Entonces, por ejemplo, en Éxodo, cuando el Señor le dijo a Moisés para construir el tabernáculo, dice el texto bíblico que Dios llenó del Espíritu de Dios a Bessalel para trabajar en obras de artífice, que eran capacidades que los israelitas estaban utilizando en Egipto antes de salir al desierto. Entonces, si el Espíritu de Dios está envuelto, está bien que se utilice la palabra talento siempre y cuando se sepa que es un don de Dios. La persona no trabajó, no pagó un precio para recibirlo. Entonces, para responder a la pregunta, primeramente, usted tiene, si usted trabaja, puede producir, ha sido padre, madre, abuelo, ha vivido la vida y está haciendo esta pregunta en enlace y puede abrir enlace y puede vivir, ya usted sabe que usted tiene los dones del padre, lo que la gente llama talentos, que es la capacidad de vivir, de existir, de producir, de hacer cosas. Esas cosas no son del diablo, no son de mera naturaleza humana, son capacidades de Dios. Todo buen y don perfecto viene de arriba, ¿ok? Esa es una. Ahora, si usted se está refiriendo a hacer milagros, tener discernimiento, palabras de conocimiento, palabras de ciencias y estas manifestaciones que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 12, 7 en adelante, manifestaciones del Espíritu, hay 9, esas cosas usted nunca las va a descubrir a menos que esté operando dentro del cuerpo de Cristo porque son para la edificación. El apóstol Pablo dice que son manifestaciones o panerosis del Espíritu para provecho mutuo. En otras palabras, la idea de que usted lo va a saber ahí afuera, no, son para edificación del cuerpo y luego están otras capacidades más sobrenaturales, adicionales a esas que el Espíritu Santo da. Entonces, para desarrollar los 9 dones o saber cuáles usted tiene, porque si tiene el Espíritu Santo ya están ahí, dice, a todos les es dada la manifestación del Espíritu. ¿A quién? a todos. Si usted quiere descubrir eso, usted tiene que estar en el cuerpo de Cristo, conocer las Escrituras, hay exámenes que se pueden tomar que descubren que esas cosas están dormantes dentro de su ser y entonces usted emprende la práctica para servir, para orar por otros, para predicar o enseñar. sobre la práctica usted va encontrando las cosas en las que usted fluye mejor, pero si está fuera del cuerpo de Cristo en términos de los 9 panerosis de 1 Corintios 12, no lo puede descubrir a menos que sea el objetivo darlos para beneficiar a otros, no usted, y practicar cómo hacerlo poco a poco hasta que los descubra.